Amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y el día de hoy los saludo aquí, ando de pelirroja, de mitad pelirroja. Y es que me quería hacer como un cambiecito y dije, a ver, pues hagámosle a ver cómo es que resulta. Así que espero que les guste, ustedes den sus opiniones o que otros colores no podrían venir. Inventemos y no vemos, no hay ningún problema. Bueno, les cuento que el día de hoy tengo un video muy interesante. Yo sé que el otro video que hicimos relacionado con colombianos obsesionados con México les gustó mucho. Así que esa es la razón por la cual traigo un video similar. En esta oportunidad está cerca de México es el gran maestro de Colombia. Y yo creería que México es el gran maestro de Latinoamérica. Para ser honesta, creo que todos los cambios a nivel político y social que están haciendo, pues, de admirar. Así que independientemente de los partidos políticos e independientemente de todos estos aspectos, yo simplemente me dejo llevar por los actos, por lo que veo, por las cosas que están sucediendo con la economía de México. Y pues nada, los actos hablan por sí solos. Así que me da mucha alegría que México esté encaminado, no solamente a ser, pues, una potencia turística, sino una potencia en todos los aspectos, si es que de eso se trata. Así que veamos y aprendamos juntos. Recuerden quedárselo hasta el final porque les voy a dar unos saluditos. Así que hagámosle y veamos qué nos quieren mostrar. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Adrián González. Para los que no me conocen, en este video les presento a colombianos que afirman que México es el maestro de Colombia y de toda Sudamérica, ya que México ha demostrado ser una gran potencia económica al nivel de los países más desarrollados del mundo. Y es por eso que ellos quieren seguir los pasos de México, para que ellos también sean países exitosos como lo es nuestro país. Es por eso que hoy más que nunca confirmo que México es un gran líder por excelencia, no solo de Sudamérica, sino del mundo en general. Así que a continuación veamos este excelente video. El interés de Colombia por México y de México por Colombia es todos los días mayor. Esta semana salió una separata en reforma para sus 78 mil suscriptores en la Ciudad de México y el titular es Colombia, nuevas alianzas. Y esas nuevas alianzas tienen que ver con la profundización del tratado entre Colombia y México. Tiene que ver con el mutuo interés de Colombia y de México en los temas económicos para influir en la cuenca del Caribe. Tiene que ver con la relevancia e importancia que Colombia ha venido adquiriendo en el contexto internacional para ser socio de México hacia el Pacífico y hacia Sudamérica. Entonces hay inmensas oportunidades de cosas que hay en el track, por decirlo de alguna forma, y que se manifiestan en este tipo de actividades que tenemos hoy en FITA. Estamos promoviendo a Colombia para que Colombia deje de ser un secreto bien guardado y se convierta en un sitio del interés de todos. Y lo hemos estado consiguiendo. Ya hay cerca de 75 mil turistas al año, mexicanos, visitando a Colombia. Eso a ustedes les da un poco de risa, porque esta es la meca del turismo en el mundo. Nuestros profesores, nuestros maestros son ustedes. Nosotros decimos con mucho orgullo, mire, Colombia ya lleva un millón y medio de turistas al año y lleva a 75 mil mexicanos a Colombia. Y eso parece poco, pero en realidad es que Colombia hace 5 años no era destino de turismo. Y estamos empezando a hacerlo. Es un país muy diverso. No tenemos estaciones, pero tenemos regiones y pisos climáticos. Y puedes estar en Cartagena en verano y media hora después o una hora después estar en el, digamos, medio primavera cuando se está terminando el invierno en Bogotá o puedes estar en primavera en Pereira o en Medellín. Hay una diversidad de destinos, de climas, de gentes, de biología, de especies animales, de cultura, de historia, que de verdad le tiene que llamar o le está llamando mucho la atención a los mexicanos y por eso el crecimiento de turistas mexicanos. Esta semana estuvimos en una, lo que nosotros llamamos una caravana turística en Guadalajara, Monterrey y ayer en el DF. Y a mí me sorprendió. Los mexicanos, me excusan, tienen fama de que dicen que sí van a los eventos y luego no van. Y entonces me dicen, no, esto es solo fama. Y entonces me dicen que en Guadalajara invitaron 170 agencias y agentes, pero que están esperando 80. Ah, bueno, está bien. Yo me encontré 160 agentes y agencias en Guadalajara, gran interés en Colombia. Igual en Monterrey, habían invitado 90 y fueron 80. Un gran interés. Y ayer en México, donde hemos trabajado y machacado tanto, allá fueron y estuvieron todos. Nosotros trajimos cuatro destinos. Trajimos Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena. Y ellas tuvieron la oportunidad de interlocutar directamente con los agentes y agencias mexicanos. Y fue muy bonito porque encontramos una gran receptividad y encontramos que de verdad a Colombia sí le tienen mucho cariño aquí. Ustedes son muy cariñosos, pero nos tienen mucho cariño. Y hay un gran interés por activar el destino Colombia. Y todos los días México está mirando más hacia Suramérica. Cosa que es muy importante. A ver, tenemos varias alternativas, diversas alternativas, todas muy interesantes. Cartagena, por supuesto, tiene un magnífico centro de convenciones. Cartagena hace convenciones, congresos, convenciones de premios de las empresas, matrimonios. En Cartagena es muy usual esto. Medellín es una ciudad de congresos por excelencia. Una ciudad de negocios por excelencia. Tiene un magnífico y bellísimo centro de convenciones que lo llaman la caja de madera. Caben 7 mil personas. Bogotá está construyendo un centro de convenciones nuevo, moderno. Tiene la Feria Internacional de Bogotá. También está muy interesada en los temas de eventos y convenciones. Lo mismo Cali y la zona cafetera. Pueden ir los empresarios mexicanos a hacer sus convenciones allí, sus eventos, sus ferias, sus premios, sus fuerzas de ventas. Y van a encontrar toda la logística para desarrollar su evento y toda la parte lúdica para tener un buen destino. No, nada. Nada en especial. Yo creo que hemos abordado una amplia gama de temas relacionados con esto que nos ocupa hoy. Y ya tendremos oportunidad de ver otras cosas. Yo te agradezco mucho tu generosidad y la generosidad de tu público. Y espero que nos veamos en próximas ocasiones. ¿Cómo no íbamos a estar aquí? Además en este magnífico evento de FITA. Y Colombia tenía que estar presente en este evento. Nosotros tenemos un gran interés ahorita de afianzar las relaciones turísticas, además de las comerciales obviamente, pero las turísticas con México. Yo tengo la obsesión como embajador de lograr que tanto el colombiano promedio como el mexicano promedio vean que existen esos dos países maravillosos para sus antagónicos. Y no sigamos mirando a los Estados Unidos o a otros países. Para el colombiano promedio, México es un país formidable. Y yo quiero invitar al mexicano promedio a que conozca Colombia, que es también un país formidable. Pues todos. Cartagena, es decir, nuestra costa atlántica que es preciosa, que le gusta mucho al mexicano. Cartagena es una ciudad preciosa, pero no solamente tenemos Cartagena. Tenemos Santa Marta, tenemos el desierto de la Guajira, que es precioso con toda su mitología. Tenemos la zona cafetera, que es preciosa. Tenemos Antioquia, Medellín, una ciudad divina, Cali. Pero también están los santanderes, están los llanos orientales, está Bogotá, que está muy bien. Y en Bogotá tenemos las salinas de Zipaquirá. Las salinas de Zipaquirá es un fenómeno turístico que no te imaginas. La gente que vaya y que no la hemos, yo pienso que no la hemos sabido promover como lo hemos debido promover. Es un espectáculo, está el Museo del Oro. En fin, tenemos muchas cosas muy lindas para mostrarle al pueblo mexicano. Como tenemos que salir todos de vacaciones para ver otra cosa, para descansar, para conocer. Yo invitaría a todos los colombianos que en diciembre se vengan para México. Aquí, si hay algún país que ofrezca muchos destinos turísticos, es México. No tendría que contar cuáles son. Están todos. Desde el Pacífico hasta el Atlántico, Ciudad de México, en fin. Todo está por conocerse a los colombianos. Y yo invito a los mexicanos a que se vayan a Colombia, se vayan a Cartagena, se vayan a Santa Marta, se vayan al Valle, a Cali. Miren cómo están bailando aquí la salsa. Somos los campeones mundiales de salsa. Para que se vayan a Valle del Par, a ver el Vallenato, vayan a Bogotá, a Medellín, a Cali. Tantos sitios lindos. Y te invito a ti. México es el gran maestro de Colombia. Bueno, creí que por el título iba a estar un poquito direccionado más hacia las virtudes de México. Pero bueno, pues miren. Ahí vean ustedes, estuve la oportunidad de mostrar ciertas cositas y cierta información sobre Colombia. Que bueno, pues al fin y al cabo, como hemos dicho, Colombia y México tienen una gran relación. Y bueno, yo sabía esto. Yo sabía la gran influencia que tenía México o que tiene México en Colombia. Especialmente con la música porque siempre va a ser esa primordialmente. Pero por medio del canal he tenido la oportunidad de ver que es inclusive mucho mayor ese cariño, esa aceptación de la cultura colombiana en México. Mucho más de lo que inclusive yo lo creía. Entonces para mí es muy bonito ver que están estas dos culturas que a pesar de estar geográficamente, pues no tan cerca. Tampoco es que estemos súper lejos, pero tampoco estamos tan cerca. Es decir, no somos vecinos. Allá todavía como este enlace, este cariño, este amor. Me parece algo muy bonito, muy interesante. Y es que como lo decían ellos ahí, los dos países pues tienen cosas muy bonitas a nivel cultural. Y a los diferentes puntos geográficos que tiene para brindarle a la gente en el turismo. Yo siempre he reconocido que obviamente México y Colombia no se pueden comparar en muchos otros aspectos. Pues porque México es muy grande y pues México está mucho más desarrollado que Colombia. Y eso para nadie es un secreto. Al igual que pues por ejemplo que sea México la cuna del mariachi. O que sean los originarios de ciertos géneros musicales. Nadie les va a negar eso. Nadie les quita el crédito de eso. Pero definitivamente sí hay muchas otras cosas en común. Por ejemplo la gente, el cariño, como las personas son tan amables. Como reciben a los turistas de una manera pues tan afectuosa. Yo creo que en ese tipo de cosas, en la calidad humana, también nos parecemos mucho. Entonces me parece una bonita oportunidad como pues para hacer una vez más ese enlace cultural. Que respetando pues las raíces de acá. Lo único que se quiere aquí hacer es pues exaltar y mostrar esos lugares bonitos que hay en los dos países. Y al fin y al cabo lo importante es pasarla bueno. Eso no importa si es en Colombia. Eso no importa si es en México con un tequila o un aguardiente. Sino que nos unamos como pues como personas que simplemente quieren reunirse con el objetivo de pasarla bien. Y de ayudar a que los dos países pues incrementen sus turistas. Y todo este tema de los lugares que cada país tiene para visitar. Entonces ahí mostraban y explicaban por ejemplo como en Colombia está uno de los lugares turísticos más famosos que es Cartagena. Es una ciudad que queda en la costa. Y es una ciudad amurallada con una historia bien interesante. Es muy bonito el ambiente, la música, la comida. Obviamente tiene playa, brisa y mar. También digamos Santa Marta con las playas. Tiene unas playas muy lindas. Tengo la oportunidad de conocer Parraquilla, Santa Marta, Cartagena que está en toda la costa. No está muy cerca de Bogotá pero sí tuve la oportunidad por cuestiones del deporte. Yo practicaba un deporte y con ellos podía viajar a diferentes competiciones. Así que adivinen cuál deporte era. De que me vieron cara. Ahí aprovechemos la pregunta. Y otros lugares por ejemplo como la Feria de Cali, la Feria de las Flores en Medellín. No he podido ir a esas dos. Es algo que tengo también en mi lista de cosas por cumplir. Pero sí, obviamente Santander. Hay muchas partes, muchas partes muy bonitas también que si tienen la oportunidad de ir, háganle. Háganle. No se la pierdan. Que estoy segura de que nosotros los colombianos vamos a recibir de muy buena manera a los mexicanos. Porque los apreciamos también. Nos gusta mucho su música y muchas otras cosas de la cultura. Así que ustedes háganle. No se preocupen que esto se va a poner bueno. Bueno, ustedes saben, yo nací en Santander, pero yo crecí en Bogotá. Así que yo soy bogotana o rola, como nos dicen a los de Bogotá. Y Bogotá también tiene lugares muy bonitos, muy interesantes. Los museos y lo que él nombraba ahí de la Catedral de Sal de Zipaquirá. Que queda, no queda en Bogotá, pero queda muy cerca. En bus uno puede ir o en carro. Muy cerca. Inclusive cuando el esposo de mi mamá fue a Colombia. Nosotros los llevamos allá a la Catedral de Sal. Porque era algo relativamente cerca a Bogotá. Y algo bonito, interesante para que él viera. Entonces me recordó eso de que cuando él fue allá, pues los llevamos a la Catedral de Sal de Zipaquirá. Y allá mi mamá y él andaban en plan romántico. Entonces todo era amor, todo era lindo. Cuando uno está recién iniciando una relación tal cual. Y recuerdo que él le compró un anillo a mi mamá. Porque en esa Catedral de Sal también venden esmeraldas. Y bueno, venden otro tipo de cosas así, de piedras preciosas. Y él le compró un anillo de una esmeralda verde a mi mamá. Muy bonito. Todavía obviamente lo tiene. Entonces me recuerda a todas estas vivencias. Ustedes ahí vieron un mexicano con una colombiana. Ya saben ustedes que tengo mis dos hermanitos meji-colombianos también. Entonces ustedes vean que puede, puede, puede funcionar. Aparte que algunos de los que me han escrito por ahí del tema de que quieren ir a Colombia. Como que sí, como que sí se les va a dar. O inclusive otros que ya me están hablando de que tienen novias colombianas. Así que mezclemos estas razas. No razas no, culturas. Porque raza solo hay una y es la del ser humano. Entonces háganle, háganle. Y me cuentan ahí cómo nos va en esta mezcolanza. Solo para cosas buenas, buenas, muy buenas. Bueno, pasemos a los saluditos. Y en esta oportunidad quiero saludar a Oscar García. Él me escribe que es signo Géminis. Porque el otro día estaba hablando de que yo soy Leo. Acá tengo inclusive el collar que me regaló mi mamá. Entonces acá está tu saludito, Oscar. Muchas gracias por el comentario y por el apoyo. También tengo a Juan Bas Bautista. Me saluda desde Austin, Texas. Dice que ve todos mis videos. Inclusive algunos los ha repetido. Me encanta. Gracias, gracias por verlos, por el apoyo. Y me dice que ni un saludito. Aquí está tu saludito. No te preocupes. Aquí estoy para eso. Y por último tengo a Gilberto Olvera. Acá tienes también tu saludito. Él me habla cuando estábamos en un en vivo de cuando publico mis videos. Que a veces nos saludamos y hablamos por ahí. Exactamente en ese momento fue. Entonces un saludito para ti, Gilberto. Y muchas gracias por el apoyo en el canal. Amigos, ustedes ya conocen mi frase. Qué mejor momento para decirla que esta. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Espero que les haya gustado este video. Y si me quieren apoyar, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video. Suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Nos vemos en la próxima. Chaito.